y analizando con el pez que es lo que mi gente que es lo que estaba un poquito retirado pero volví la gente lo pide y hay que dárselo aquí tirado como un rico bueno que es lo que bueno vamos a hablar de tal y goya tal y goya poniendo su huevo mira tal y veo que subiste una publicación a ella hablando de 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 mandándole un mensaje a a rogi que que no grabe con consistirán que que el alfa se puede casar con él y de todo mira te voy a decir algo te voy a decir algo momi esto es música mi hermano olvídese de eso y que maldita calle que la música no se mezcla con calle mi hermano cuando tuviste que la mierda y la vaselina se ligan es por lo mismo tal y salte de ese sistema de gante tal y ponte a hacer música déjate esa falacia tal y que si que existe cachis y nadie te hubiese escrito a ti para grabar con él hace rato tuviese grabado manito y no tú pila de gente porque ahí vamos ok te cachis choto que está todo no lo vamos a apoyar eso está bien eso está mal el hecho está nítido pero porque cuando el alfa choteó a vivir de voz nadie dijo nada y pila de tigre grabó con él y siguen grabando con el alfa perdón y nadie ha dicho nada ahora los tigres están grabando con 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 te cachis te cachis quiere ayudar dominicano lo que quiere te cachis porque con quien grabe te cachis ayudarle la vida a limpiarle la vida de por vida tú me entiendes entonces veo que al pobre te cachis todo el mundo me 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 lo machuca ojo no estoy apoyando que él es chota lo que sí estoy apoyando que esto es música tenemos que hacer música y olvidarnos de toda esa vaina mira esto tiene de aquí del norte son de que que lo más puro lo que que no chivatea y que no es nada y tengo un trozo de tigres que han cooperado con 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 los federales han cooperado con todo el mundo y están ahí privando que son tigres mi hermano póngase esa música tal y dejarse de 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 poner tanto huevo tal y hasta cuando vamos a estar con tal y poniendo huevo en el norte mano coño momi déjese de eso póngase esa música me entiendes tú debería de grabar con te cachis tal y no bulto hey